Bienvenidos a un día más a Economía Responsable, hoy vamos a hablar sobre la cuenta nómina de ING porque recientemente ha cambiado las condiciones, regalando 200 euros como bienvenida. Así que en este vídeo vamos a repasar todas las condiciones de la cuenta nómina de ING y como siempre, al finalizar, tenemos una tabla comparativa con las mejores cuentas que podemos abrir en España. Empezamos. Y empezamos viendo las características. ING, esta cuenta nómina, tiene una remuneración de un 1,5%. Esta remuneración está en la cuenta naranja que está asociada a la cuenta nómina de ING. No tiene límite máximo a remunerar. 1,50 es un tipo de interés muy inferior a las mejores cuentas de ahorro que podemos contratar en España. Así que si quieres utilizar la cuenta nómina de ING para ahorrar, no es la mejor opción. Tienes que saberlo y al finalizar este vídeo también os voy a mostrar cuáles son las mejores cuentas de ahorro. Ahora bien, ING te ofrece un regalo de 200 euros al domiciliar una nómina. Tienes que poner el código ING200. Es importante porque luego si no ponemos este código, vienen los problemas que se pueden solucionar, pero vamos a tener que llamar mil veces. Así que cuando abréis la cuenta nómina de ING, tenéis que poner el código ING200. En algún momento del formulario os lo va a poner. Esta oferta es válida solo hasta el 30 de septiembre y es válida siempre que domiciliamos una nómina superior a 700 euros o realicemos tres ingresos de 700 euros durante tres meses. En estos dos casos es válido para conseguir los 200 euros. Aquí estáis viendo quién puede ser beneficiario. Tienes que ser nuevo cliente. Si ya tenías una cuenta con ING, no es válido. Y tienes que abrirlo antes del 30 de septiembre. ¿Cuándo te dan el regalo de ING? Pues bien, el regalo de ING te lo dan cuando cumplas las condiciones que hemos visto. Te lo van a dar los primeros 15 días de octubre o los primeros 15 días de noviembre o los primeros 15 días de diciembre. Cuando cumplas los requisitos, entonces te dan el regalo. Entiendo que si lo haces, por ejemplo, si lo cumples el 18 de octubre, pues te van a dar el regalo de bienvenida los primeros 15 días de noviembre. Este regalo es en bruto, con lo cual realmente neto nos llegarán pues en torno a 160 euros o algo así, ¿vale? Netos. Entonces son 200 euros brutos y Hacienda ya sabéis que se queda con el 19%. Tenemos dos días de descubiertos sin comisiones, que esto está muy bien porque hay veces que tenemos un descubierto y hay bancos que ya cobran comisiones el primer día. En este caso con ING tenemos dos días de descubiertos sin comisiones. Tenemos también un plan de viaje hasta 500 euros en cambio de divisa en compras y dos retiradas fuera de la Unión Europea sin comisiones. Este plan hay que activarlo, así que si vamos a extranjero podemos activar este plan para pagar en extranjero y no tener que pagar comisiones. Si pagamos en dólares, libras o cualquier otra moneda. Mantenimiento de la cuenta sin comisiones. Tenemos también otra cosa muy buena con ING que son las transferencias nacionales sin comisiones en el día. Si hacemos la transferencia, hay dos planjas horarias, pero vamos, si lo hacemos muy pronto por la mañana la transferencia va a llegar en el día a donde la hagamos. Esto está muy bien porque hay muchos bancos que, diría que la mayoría de los bancos, tardan hasta 48 horas en realizar una transferencia. Entonces, pues bueno, siempre está muy bien que llegue el dinero al momento cuando lo enviamos. Las tarjetas de débito y de crédito son gratis y podemos retener dinero sin comisiones en los cajeros de ING, Euronet, Gastón, Banca March, Eurotomatic Cash y Targobank sin comisiones. En cualquier cantidad, en la red de cajeros, EUR 6.000, si sacamos más de 50 euros, entonces tampoco tiene comisiones. Y en cualquier cajero, si son más de 200 euros. Ahora vamos a ver también que podemos retirar dinero en comercios. Estáis viendo que podemos retirar comercios en Diasel, Superman, Corte Inglés, Hypercore, Supercore, etc. Tenéis que ver que tengan este logotipo y de esta forma se puede retirar dinero. Yo personalmente, hace ya muchos años me acuerdo de sacar dinero a un supermercado de día con esta cuenta de ING. Como siempre, vamos a repasar, estáis viendo aquí, cuáles son las mejores cuentas que podemos abrir actualmente. Como ya os digo, la cuenta nómina de ING está muy bien, pero no es una cuenta para ahorrar. Tanto aquí arriba como en la descripción, tenéis el vídeo que hago mensualmente con las mejores cuentas. Donde explico en talle la cuenta online de Banco Sabadell, Ibercaja, Banquín, Teramanca, BBVA, etc. Y también estáis viendo aquí, que os voy a dejar también en la descripción, el vídeo que hago mensualmente con las mejores cuentas de ahorro. Como siempre, espero que este vídeo te haya gustado. Cualquier duda, la dejas un comentario. Tenemos el grupo de Telegram, para intentar ayudarnos los unos a los otros a encontrar siempre los mejores productos financieros y luchar un poco con toda la desinformación y todas las trabas que nos ponen los bancos. Espero que este vídeo te haya gustado y tengas muy buen día.